Encuentro que, Ignacio, agradezco que estés condenando los hechos y todo. En general la izquierda tiende a mentir, pero cuando uno ve que el Frente Amplio se caracteriza, como tú muy bien decías, por ser un proyecto de renovación, acá hay un tuit de la misma diputada Catalina Pérez, que para el octubrismo, ¿cierto? Dice, que era lo que te iba a decir Gonzalo, en Chile la vida de un pobre no vale nada, ¿cómo quieren que no quememos todo? O sea, ese era el tono de Catalina Pérez de la revolucionaria, porque hay algo que hay que tener claro. Acá este gobierno sigue en marcha con su revolución. Y lo peor de todo, espérame Gonzalo, déjame cerrar, es que están haciendo la revolución con los recursos de todos los chilenos, como decía Iván, están haciendo la revolución con los recursos destinados a la gente más pobre de este país, a la gente que no tiene casa. Con esa gente siguen avanzando en su revolución octubrista y mucha gente cree, con ingenuidad, que Boric es moderado y le sigue creyendo el discurso. Euge, hay una gráfica...